Ay, mamá, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras, yo no soy una guagua, mami, yo soy la panahora, gente de zona, como todo. Soy lo que buscaba para darle a tu existencia un arranco de ser, reconoce el toque, me aparinche mi melodía, me aparinche mi bandera, me atinaste la vida, y ya tuve que me cobre cuando me imaginaba. Mami, chico, no me engaña, yo soy maña de maraña, pero maña que siento raña, no me aparinche mi detalla, vamos con su vida, vamos con su vida que te gusta a ti, no te crees solo. Esto es Música Fumana, para mí me pasó, Juan Miguel. Muro, chico. Música Fumana, para mí. Música Fumana, para mí, chico, no me engaña, yo soy maña de maraña, pero maña que siento raña, que la pared no te caiga. Música Fumana, para mí, chico, no me engaña, yo soy maña de maraña, 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 yo soy maña de Saca de tu mente esa palamaña, yo no sé, que te voy a sorprender buscando, trajo por tu vida. Oh, no, de toda mi melodía, no es rodable corazón, sorprendí, que no digas que no te viste, para que tú no me engañas, salte de esa palamaña. Saca de tu mente esa palamaña, yo no sé, que no me engañas, salte de esa palamaña. Saca de tu mente esa palamaña, saca de tu mente esa palamaña, saca de tu mente esa palamaña. Consume mi música que está súper buena, que te dice que vale la pena, tiene chanquí, roncavaca. Saca de tu mente esa palamaña, el ritmo contagioso que accederá, que se canta nueva a tu manera. A piensa por cuando vas me calvando, si no voy alante, si no te lo mando en esto. Me pongo su cuenta es comunal, la regla en Caracol, con los guampas. Mano para arriba a la habana, consúmela, arriba. Consúmela. 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 Tenemos tiempo. El maestro Elito cuando hizo la entrevista pidió que todo el mundo trajera una bandera cubana Eso Una bandera cubana porque nosotros no estamos viviendo en Holanda Esa, levanta esa bandera papi Porque yo voy a abrir la mía Y cuando yo la abra quiero aplausos y bubias para este Cuba, para mi Cuba ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Mala para arriba los cubanos! ¡Mala para arriba los sabaneros, los santiagueros, los camagüeyanos! La gente de Pinar, de Villa Clara, de San Espíritu, de Camagüey Yo vi Toda la gente ahí Cha, 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 cha Tú sabes lo que tienen los amas Tú sabes lo que tiene la revés Tú sabes lo que tiene el hito Tú sabes lo que tiene esa puerta ¡Cantel y pica pica pica! ¡Oye! Que lo que tiene la juja ¡Cantel y pica pica! A uno le gusta y a otro le modifica ¡Cantel y pica pica! Yo no tengo la culpa La pongo la culpita ¡Cantel y pica pica! Pepe y rojo, empe ¡Cantel y pica pica! Pepe y rojo, empe ¡Cantel y pica pica! Tú miento me gusta como yo que he ojo a mi cubita ¡Cantel y pica pica! ¡Cantel y pica pica! ¡Cantel y pica pica! copan, 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 calvita ¡Cantel y pica pica! Ja, 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 ja Aguanta, 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 aguanta Caballero, escuchen bien Ahora cuando yo venía pa' acá Me dijeron Me dijeron Tú no te vas a llevar Tres o cuatro cadenas Y entonces Lito me dijo Oye Pa' cantar la música cubana No se necesitan tres o cuatro cadenas Caballero, lo que hay que decir la verdad Tener sentimiento na' más Vamos a coger un 10 Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien De todo el mundo lo canta y lo diga Vamos a pasarla bien Esto está puesto bueno Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla de maravilla Vamos a pasarla bien Pa' que tú veas que es maravilla Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Como dice mi coro Vamos a pasarla bien Que como dice mi coro, que vamos a pasarla bien Vamos Mateo, repítelo, que vamos a pasarla bien Eh que fino, que dice el lele, vamos a pasarla bien Que dice el coro, repítelo otra vez Que yo no soy una cara bonita Que yo no soy una cara bonita Vamos a pasarla bien Con mi corazón entero te partí Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Mano para arriba, todo el que tiene la salud Vamos a pasarla bien Todo el que tiene la salud, mano para arriba Vamos a pasarla bien Llego al revés, llego al revés Vamos a pasarla bien Llego al revés, llego al revés Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien